¿Sabías que se pueden hacer ladrillos de basura y que esto puede ser una solución sostenible para los problemas de contaminación y viviendas? Bienvenidos a Patio con Iurka Calero Layón. Vamos a hablar sobre una innovadora solución para reducir la basura y promover la sostenibilidad. Los ladrillos de basura. ¿Qué son los ladrillos de basura? Los ladrillos de basura son un material de construcción hecho a partir de residuos plásticos y otros materiales reciclados. Son una alternativa sostenible a los ladrillos tradicionales. El proceso de fabricación de ladrillos de basura implica la recolección y recopilación de residuos plásticos, su limpieza y clasificación, y luego se mezclan con otros materiales reciclados y se moldean en forma de ladrillos. Las ventajas y beneficios de esta práctica es que se reduce la cantidad de basura en los vertederos, se ahorran recursos naturales y se disminuye la huella de carbono. Los ladrillos de basura son una solución innovadora para promover la sostenibilidad y reducir la basura. Es importante destacar que existen diferentes métodos y técnicas para fabricar ladrillos de basura y que la calidad y resistencia de los ladrillos pueden variar dependiendo del proceso y los materiales utilizados. Esperamos que esta información te haya sido útil y te inspire a buscar soluciones sostenibles en tu propia realidad. Recuerda, inspirarte es mi deseo y que podamos encontrar soluciones sostenibles para todos. Yo estoy utilizando Bitbook Teleprompter para comunicarme con mi audiencia. Te sugiero que te suscribas a nuestros canales en YouTube. Ya sabes, estoy haciendo videos desde el año 2009, pero desarrollando mi canal de YouTube de esta forma, hace solamente tres años que empezamos a producir nuestra propia realidad, nuestras series de Hablando de Cine, nuestras series de la realidad. Y hemos podido recoger más de 3.600 videos, todos montados en YouTube, en forma de series y carpetas que yo te invito a que busques. Te repito, Patio con Niurka Calero Alayón es el nombre de mi canal en YouTube. Y el de mi hija, Gabriela Calero Satterly. Satterly. Son apellidos, se pronuncian y se dicen siempre de la misma forma. Pero yo lo estoy diciendo de estas dos formas, porque de estas dos formas las personas lo dicen fuera. Nunca han dicho mi nombre en este país, en Estados Unidos, correctamente. Nunca. Me llamo Niurka Calero Alayón. Tratan de quitarte el nombre, cambiarte el nombre, no saben pronunciar. Los nombres son propios, los nombres propios no se cambian. Este nombre es mío, no es de nadie más que mío. Niurka Calero Alayón. Por favor, no traten de desvirtuar más a las personas. No somos, no somos perfectos. Somos seres humanos, ¿ok? No se les olvide que pensar es gratis. Y yo sé por qué estoy terminando mi video de esta forma. Muy bien, lo sé. Ya sabes, aquí te espero siempre. Gracias.